Dubla B, G, Y Los extraterrestres Mike Sander, canta y lucha Reggaeton La música que le gusta a la nena Aquí está el DJ que te pone a sandunguear Con el ritmo nuevo que es pa' mambotear Es el reggaeton Con Ale El DJ Welcome to the remix The Rican Minnames 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 I know you're gonna do this Tú tienes algo lindo en tí Algo muy especial Tú tienes algo sexy Algo musical Algo musical Me encanta ver que te maquille Deja yo que a la gente quiera que un día la pille Yo me traje un día a cuartillo en la rodilla Quiero coger la tuya y que me humille Yo quiero salir contigo y al hogar tu tío Pasarme contigo y pelea que no se conmigo Mañarme contigo que te relajes conmigo Te llamo el castigo, por eso quiero contigo 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 Yo tengo música para que te vacile Con la gente en mi familia Con ella me pido mucho a lo que me pide Me sacan ella porque yo me perseguí Sígueme, mami chula Por la música Vámonos en viaje Y así cuando no vayas en callar En la pista Vámonos chula Vámonos en viaje Júqueles El castigo, por eso quiero contigo Vámonos en viaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!